hola hola qué tal hoy les traigo esta receta de estos queques la verdad es una receta muy fácil de hacer y estoy segura que en casa podrán encontrar todos los ingredientes les prometo que si son principiantes no es nada laborioso espero que lo intenten y no tengan miedo de intentarlo si no les queda la primera vez intenten una segunda vez hasta lograrlo y estoy segura que van a tener mucho éxito estos son todos los ingredientes que vamos a ocupar para nuestra receta de hoy ocuparemos tres cuartos de aceite vegetal una cucharada y media de polvo para hornear un vaso de leche fresca o leche de vaca e igual equivale a 8 onzas un vaso de azúcar pueden usar un poquito más o un poco menos eso es al gusto un total de 5 huevos grandes y para que no tenga mucho sabor a huevo le vamos a agregar un chorrito de extracto de vainilla o esencia de vainilla y por último vamos a ocupar una taza y media de harina todo uso o igual pueden usar harina de trigo vamos a empezar por incorporar primero todos los ingredientes líquidos vamos a comenzar a batir hasta que los ingredientes se mezclen perfectamente listo una vez que ya se haya mezclado perfectamente vamos a pasar la harina y lo vamos a pasar por un colador para que de esta manera no se nos vayan a ir los grumos el azúcar y nuevamente lo vamos a batir hasta que todo todo esté bien incorporado y que ya no nos quede ningún grumito sí por aquí yo ya pase mi mezcla en el este vaso para que se me haga más fácil y vamos a llenar solamente tres cuartas partes no los vayan a llenar hasta arriba para que cuando vayan a esponjar la mezcla no se les vaya a derramar los vamos a llevar al horno a 350 grados y aquí los vamos a dejar por unos 20 a 30 minutos todo depende de su horno y no olviden precalentar su horno unos 15 minutos antes de llevarlos al horno antes de llevarlos al horno no olviden agregar en las chispas de chocolate o nueces lo que hayan elegido a mí ya se me estaba olvidando pero me acordé justo antes de cerrar la puerta del horno y se las agregue rápidamente como pueden ver por aquí mis queques o mis cupcakes ya quedaron listos y para saber si ya están listos y perfectamente cocidos lo que van a hacer es que van a insertar un palillo o un cuchillo hacia el centro del cupcake y este debe de salir limpio va a quedar un poquito así como húmedo no hay problema pero tiene que salir limpio y esto es seña de que sus cupcakes ya están listos ahora los vamos a dejar enfriar para que los podamos disfrutar porque si se los comen así calientes muy calientes se pueden empachar así que dejen enfriar un poquito y ya van a estar listos esto fue todo por hoy espero que les haya gustado esta receta espero que lo intenten les recuerdo que si no quieren poner nueces pueden poner chispas de chocolate y también les va a quedar igual de ricos les doy muchas gracias por ver mis vídeos y nos vemos muy pronto chau Gracias por ver el video.